El bético Beñá Techevarría ha sido una de las grandes novedades de la última lista de Del Bosque y su entrenador Pepe Mel analiza este premio para un jugador que ha trabajado muy duro durante el año. Significa un premio a la constancia y al afán de superación. Piensa que Beñá hace año y medio escaso estaba en segunda B. De ahí ha pasado a formar parte de una lista de jugadores que pueden defender a la selección que ha sido campeona de Europa y del mundo. Un salto importante, un premio para todo el equipo, el que uno de nosotros pueda estar representando a España. Una España que para Pepe Mel sigue siendo la favorita. Creo que España tiene argumentos suficientes como para defender ese título. Va a ser difícil porque cada vez todo el mundo se conoce mejor. Además hay selecciones importantes también que han crecido mucho, como es el caso de Alemania. Pero creo que, como te he dicho, los argumentos todos para que España pueda ser campeona. Alemania para mí creo que es la más fuerte, la más potente, porque también está defendiendo un estilo de juego parecido, con jugadores importantes, como Nofil, Kedira, Müller, Lamm. Son series de futbolistas que no va a ser nada fácil para España conseguir revalidar el título. Gracias. Gracias.